Llega el enemigo, vamos a luchar Me enviaron nenas, tal vez a jugar Hoy dais lastima, vais a aprender Pasión, deber, valor, virtud Pues yo ya, lo logré, ahora tú La quietud del bosque, y el ardor del sol Cuando los consigues, tuyo es el control Y aunque eres hoy patético, todo un hombre haré de ti Y serás el mejor para mí No puedo ya ni respirar, despedirme de mi gente Y porque falte a la escuela a entrenar Ya la veo renunciar, que no vaya a descubrirme Como desearía hoy saber nadar Seré más raudo que un río bravo Tendré la fuerza de un gran tifón Con la energía del fuego ardiente Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón Vienen ya los unos y no hay más que hablar Si haces lo que ordene, te podrás salvar No estás listo aún No estás listo aún para luchar Sobras ya, te irás de aquí No serás el mejor para mí Con valor Seré más raudo que un río bravo Tendré la fuerza de un gran tifón Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón Con valor Con valor Seré más raudo que un río bravo Con valor Seré más raudo que un río bravo Tendré la fuerza de un gran tifón Con valor Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón Con valor Con valor Con valor Con valor Con valor Con valor Con造